Según la Fiscalía, los empresarios habrían sido fichas claves en la licitación y adjudicación del tramo 2 de la Ruta del Sol, que fue asignada tras el pago de sobornos por la empresa brasilera. Además, se les indica o se les señala de presuntos nexos con el cuestionado exdirector de Invías y exviceministro del transporte del gobierno de Álvaro Uribe, Daniel García Arizabaleta. Las detenciones se adelantaron como resultado de las confesiones hechas por el exsenador Otobula, quien recibió 4,6 millones de dólares de la compañía brasilera para la adjudicación del contrato Ruta del Sol Fase 2. Los dos capturados serán presentados ante un juez de Bogotá en las próximas horas.